Agotados del mal servicio en el transporte público a causa de las regatas, desorden de transportistas en las paradas, pasajes alterados y la poca disponibilidad, residentes de San Miguelito esperan el proyecto del teleférico con ansias para saber si podrían beneficiarlos, sí o no. Porque realmente a ciertas horas se forma un tranque horrible por allá que ni para adelante ni para atrás se puede mover y en verdad sería bastante necesario. De acuerdo a los habitantes de este distrito, el teleférico sería una buena alternativa, siempre y cuando exista un manejo adecuado en su administración. Le ponga más cuidado al tema de los buses, muy lento aquí. El gobierno que mete la mano y apruebe los presupuestos. Por otro lado, residentes sostienen que existen otros problemas graves que las autoridades deben tratar con prioridad, como la basura y seguridad, y después ver el tema de transporte, que también es una necesidad. Estamos en problemas porque este gobierno ahorita, como hay mucha deuda, esperamos que se mejore a mediano plazo, porque en realidad el pueblo está bien sufrido. El teleférico parece ser una realidad, ya que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dado un paso importante hacia la modernización del transporte en Panamá, al aceptar la invitación de su homólogo dominicano, Luis Abinader, para conocer de cerca el exitoso sistema de teleférico de Santo Domingo y poder ser aplicado en nuestro país. Milady Madrid, FTV Diario.